Pues el Belén se ha proyectado inaugurarlo el viernes día 4, después de inaugurar el alumbrado que va a ser a las 8 de la tarde en la Plaza España, pues nos vendremos para acá y yo creo que a las 8 y cuarto, 8 y 20 será el día de la inauguración del Belén. Estamos ultimando preparativos, problemas de última hora que se solucionará seguro. Tenemos este Belén, tenemos el Belén de fuera también que se recupera este año. Sí, el Belén tradicional de siempre, de las figuras grandes, lo han puesto este año y la verdad que ha quedado en un sitio muy coqueto y muy bien, ha aprovechado los árboles para que esté dentro del Belén y yo creo que ha sido un buen trabajo. ¿Y qué le va a sorprender del Belén, de este que tenemos aquí en el Castillo de Luna? No soy yo el que debo decirlo, el público es el que se debe, pero la verdad que yo creo que es un trabajo formidable. Lleve mucho tiempo trabajando para que la Navidad de Rota tenga su Belén, bueno, tiempo desde que en verano veíamos que ya estabais llevando el trabajo con el Polesplan, con el Corche y con todo. Sí, vamos, precisamente nosotros en nuestra asociación empezamos el nuestro que se monta en la Torre de la Merced, que aprovecho para decir que se inaugura el día 8 de diciembre a la 8 de la tarde en la Torre de la Merced. Llevamos trabajando desde mayo, desde la semana después de feria empezamos a trabajar y la verdad que también ha quedado un trabajo bastante digno. Aquel es de dimensiones mayores, ¿no? De una dimensión mayor. Sí, un poquito más mayor que este, pero la verdad es que, hombre, con tanto tiempo y con el Asince, pues este también estuvimos un poco con el Ayuntamiento, que no creía, creo yo que no creía en la labor que nosotros íbamos a hacer y hasta última hora, que hasta medio de septiembre por ahí nos dieron un local y entonces este no está eso el proyecto que nosotros teníamos para el Ayuntamiento. O sea, eso, pero vamos, yo creo que ha quedado bastante bien. O sea, que para el año que viene prometéis otro saltito de calibre. Hombre, si nos ponen todos los preparativos y todas las cosas en nuestro tiempo, yo creo que se hace un trabajo, con las prisas no nos trae nada bueno. Aquí el viernes a las 8 y media aproximadamente, después de las 8 que sea la inauguración del alumbrado y el día 8 en la Torre de la Merced. A las 8 de la tarde. Allí os invito a nuestra casa que va a hacer un Belén grande allí también. Muchas gracias.